Mi nombre es Rafael Humberto Peña Hernández, habitante de Cerritos Verdes. En este momento estamos haciendo la práctica de sembrado de los viveros que hemos hecho con el Instituto CINCH. Este programa me ha parecido muy bueno porque es la recuperación de la parte ya deforestada. Entonces vamos a sembrar más plantas maderables, frutales, palmas para que la tierra se ponga nuevamente, recupere su parte inicial. Entonces a mi me ha parecido muy bien este programa que en este momento está avanzando el Instituto CINCH. Muchas gracias.